Hola, ¿qué tal? Esto es NotiMed, notas diarias para el médico de hoy. Omalizumab, alternativa para el tratamiento de alergias alimentarias en niños. Las alergias alimentarias afectan al 8% de los niños en Estados Unidos y un gran porcentaje son alérgicos a múltiples alimentos, lo que representa efectos negativos en su nutrición, calidad de vida, economía y cuidado de la salud. El único tratamiento aprobado para las alergias alimentarias es la inmunoterapia oral a alérgenos específicos. Sin embargo, su uso es complicado, costoso y con muchos efectos adversos. El omalizumab es un anticuerpo monoclonal que se une a la inmunoglobulina E, incrementando el umbral de reacción a múltiples alimentos, por lo que representa una posible alternativa. Este ensayo clínico fase 3 buscó evaluar la eficacia y seguridad del omalizumab en el tratamiento de las alergias alimentarias múltiples. Se reclutaron 177 pacientes de entre 1 y 17 años quienes presentaban alergias a los cacahuates y, además, alergia comprobada a dos alimentos como leche, huevo, trigo, nueces o avellanas. Tras ser asignados aleatoriamente, 118 recibieron el anticuerpo de forma subcutánea cada 2 a 4 semanas por 16 a 20 semanas y 59 recibieron placebo. Posteriormente, los pacientes fueron sometidos a una prueba alimentaria con 600 miligramos de proteína de cacahuate y 100 miligramos de proteína proveniente de alguno de los otros alérgenos a los que eran reactivos. Los resultados mostraron que durante la prueba alimentaria, 67% del grupo intervenido no tuvo reacción a la proteína de cacahuate comparado con el 7% del grupo control. También se reportó que la reacción a las proteínas de otros alérgenos disminuyó de forma importante en el grupo intervenido. En cuanto a la seguridad, solo se encontró mayor incidencia de reacciones en el sitio de inyección en el grupo que recibió el anticuerpo. Con esto, los autores concluyeron que el uso de omalizumab incrementó el umbral al que se presenta la reacción alérgica a diversos alimentos en pacientes desde un año y que es una alternativa segura en el tratamiento de las alergias alimentarias. Esto fue Notimed. En Conectimed se encuentran disponibles entrevistas realizadas a especialistas en las que se abordan los puntos más destacados sobre temas de interés actual. Nos vemos la próxima emisión.